Tenemos que hacer un cálculo de reflejos de un prisma, que lo tenemos en perspectiva militar. Desplazamos esa cara, manteniendo las paralelas, y tenemos entonces ya el prisma al completo. Y ahora ese prisma está apoyado aquí, en otro prisma. Vamos a dibujarlo, por ejemplo, así. Y vamos a hacer aquí una ortogonal, por ejemplo, por aquí. Entonces la ortogonal viene por aquí, eso quiere decir que el prisma viene por aquí, aquí hacemos una paralela, y aquí una paralela a esta. Entonces mantenemos aquí la línea paralela, por aquí, y por aquí detrás. Entonces también esta es paralela a esta de aquí. Entonces tendríamos un prisma sobre otro, este lo dejamos insinuado, y se trata de calcular las sombras y los reflejos de luz solar, luz distante. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, que la sombra siga esta dirección, y el rayo de luz siga esta. Entonces pasa lo mismo con todas las aristas. Hacemos aquí la paralela, y ahora tenemos este romboide, y aquí la paralela a esta línea superior, y ya tenemos la sombra del prisma al completo. Como el objeto es reflejante, aquí tenemos en verdadera medida la perpendicular a igual distancia, marcamos aquí esto. Y esta será la sombra reflejada en el prisma. Mientras que si aquí hacemos también una perpendicular desde este punto, cogemos una distancia igual a esta, pues tenemos que llegar a este punto. Entonces ese punto lo uniremos con donde corta aquí a esta línea, que coincide en ese punto. Y por tanto el reflejo de esta línea, pues era esta de aquí. Bueno, por último tenemos esta línea corta aquí a esta otra, y por lo tanto, manteniendo también, pues un punto, vamos a coger un punto cualquiera. Vamos a coger este punto. Hacemos la perpendicular, cogemos una distancia igual. O también para no coger la distancia, podemos directamente, estas dos líneas se cortan en este punto. Vale, entonces prolongamos el eje de simetría, hacemos el simétrico de este punto, que será la perpendicular, porque estamos en militar, y por tanto al hacer esa línea ya tenemos por este punto común, no, por este, ya que aquí es donde corta aquí, entonces el espejo vendría por aquí, eso quiere decir que la reflexión viene por aquí, o sea, que caería por aquí. Bueno, esta distancia tiene que ser igual, es más preciso hacer esto, porque ahí las medidas son menores, entonces cojo esta medida, bueno, sale también ahí en la esquina, entonces el reflejo de esta línea, pues quedaría a igual distancia aquí, por aquí. O sea, o sea, que esta línea quedaría ahí reflejada, con lo cual ya tendríamos todo al completo. Entonces, por último, le damos unos tonos, entonces cogemos, a ver, grabamos la tendría, y si mantenemos, por ejemplo, que el objeto, pues es este, vamos a darle aquí, un tono, tono, por ejemplo, a la base de, vamos a dar un color azul. Entonces, esta es la tonalidad de este prisma. Bueno, y ahora tenemos aquí, el oscuro, todo por aquí. Que le pondremos otro tono más oscuro. Bueno, pues esta es la sombra del prisma, que proyecta sobre el mismo. No vamos a hacer que el prisma azul sea reflectante para terminar ya pronto. Y por último, teníamos que, este prisma se reflejaba aquí enfrente. Entonces, vamos a darle la tonalidad aquí. Aquí la luz incide, pues bueno, con más fuerza ahí, pero bueno, vamos a darle aquí un tono homogéneo. Entonces, hacemos esto, todo con un tono igual, suave. Vale, con lo cual ya tenemos el prisma. Con la sombra, ¿no? Pero ahora decíamos que eso se reflejaba aquí. Y por tanto, la reflexión aparecerá aquí, aparece en toda esta cara. Y aquí este punto aparece, de manera que también aparece todo ahí. Bueno, entonces, marcamos toda esta cara que queda en reflexión. Y aquí marcamos todo esto que es lo que quedaría reflejado. Esta sería la reflexión. Vamos a marcar esto así, más oscuro, como haciendo ver que esto se refleja un poco aquí hacia abajo. Bueno, decíamos que esto no iba a experimentar reflexión, entonces lo daba para no complicar. Entonces, tenemos esto reflejado aquí enfrente y esto reflejado aquí. Pero, esta es zona de sombra más intensa, con lo cual, el reflejo de esto quedaría aquí. Y también podríamos reflejar esto, que ya digo que no lo íbamos a hacer, pero ahora esto queda en oscuridad. Y, como queda aquí de espaldas a la luz, este tono podría ir también más oscuro. Pero este todavía más por ser un reflejo de la sombra, con lo cual ya lo tendríamos al completo. Aquí también pondríamos más oscuridad, ya que es zona donde no llega la luz, por aquí. Aquí, lo insinuamos solo, mientras que en la parte esta, pues, quedaría con más luz. Y esto con más oscuridad. Bueno, pues tenemos entonces ya el resultado final, el objeto que refleja las sombras. Que refleja la sombra, el objeto que refleja este tono. Y podemos diferenciar esto, pues, por ejemplo, darle un poco más de oscuridad. Pues, por ejemplo, por aquí. Y aquí, pues, también. Pues, por ejemplo, de fuera hacia adentro. Entonces, estamos en perspectiva militar. Esta cara es frontal. Y acá me parece un pequeño cambio de sombras y reflejos. Vamos a incidir un poco más aquí en el oscuro y, sobre todo, en la zona esta, como si tuviera algo de reflexión del prisma hacia abajo. Entonces, como aquí también dijimos que esto iba a remarcar un poco ahí, entonces también podemos hacer aquí algo más de intensidad. Que, bueno, terminaría aquí a una distancia igual. Bueno, pues, ese sería el resultado final. El cálculo de sombras y reflejos para esa figura que se apoya en otro prisma azul, ¿no? Pues, vamos, que al ser militar estas líneas aparecen en vertical y esas caras en verdadera forma. Bueno, pues, ese sería ya el resultado final de la pieza. Bueno, pues, ese sería ya el resultado final de la pieza.